La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado en el Viz Club de Dantonellas las últimas novedades de la 35ª Cena de Gala de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella y el Balance Económico de la Gala de 2017. Al almuerzo ha asistido Maica Pérez de Cova, presidenta de la Junta Local de Marbella, Ignacio del Cubillo, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella y gerente del Real Club de Góguadalmina. Manuel Osorio, concejal de Hacienda y Administraciones Públicas Ayuntamiento de Marbella y María Olivo y Javier Moreno, gerente del Centro Comercial La Cañada, patrocinador principal de la Cena de Gala. Maica Pérez de Cova ha destacado la importancia añadida que tiene la 35ª Gala Marbella. Todas las ediciones son importantes, pero el objetivo de este año inaugurar un centro de día para pacientes oncológicos en Marbella nos hace trabajar con especial ilusión. Siguiendo el principio de transparencia que promueve la asociación, Ignacio del Cubillo, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella y el gerente del Club de Góguadalmina, ha sido el encargado de presentar el balance de las cuentas de la Gala 2017. Después de contabilizar ingresos de 263.690,40 euros y gastos de 90.076,58 euros, la edición del año pasado arroja un balance positivo de 173.613,82 euros. En el capítulo de ingresos destaca el patrocinador de 100.000 euros del Centro Comercial La Cañada y el dinero recaudado por la venta de entradas que asciende a 129.300 euros. Ante todo, muchas gracias por haber venido. Estamos preparando y hoy presentándoos la subasta de la 35 Gala de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella. Los objetos que tenemos detrás son los que van a subastar, que ahora os lo presentarán. Y quiero, lo primero, dar las gracias a Ignacio Cubillo, que el año pasado en representación del Club de Golf de Guadalmina no le dimos el trofeo, entonces se lo vamos a dar lo primero. Como es hombre orquesta nos sirve para todos. Disculpar, porque hemos empezado un poquito tarde, pero esperábamos a unas personas del ayuntamiento que no han podido llegar por el tráfico, no vamos a seguir esperando, estarán luego o estarán en la gala. Entonces, Nacho, esto es un pequeño trofeo de la asociación y como eres un hombre fabuloso, guapo, divertido y todo, les vas a explicar toda la gala. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya sabía que me lo iban a dar, por lo tanto no me he acogido por sorpresa. Pero tiene mucho significado porque después de cinco años el Real Club de Golf de Guadalmina, que ya ha recibido muchos reconocimientos por su colaboración y su espíritu solidario, bueno, pues colocará en su vitrina este trofeo de la Asociación Española contra el Calce que ocupará un lugar de honor, como no puede ser de otra forma. Bueno, yo tenía unos papeles que me servían. Dame los tuyos, Juan Carlos, y así terminamos antes. Ahí está. Fenomenal. Ahí estamos, fenomenal. Bueno, pues mira, vamos a empezar. Acabamos de escuchar a María Ángeles... Ahí está. Acabamos de escuchar a Maica Pérez de Cova, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, y nos acompañan, o nos tenía que haber acompañado algunos miembros de la Corporación Municipal. Pedimos disculpas porque la vida en el verano es totalmente impredecible y no puede estar aquí ni María Ángeles Muñoz, la alcaldesa, ni tampoco la concejal de Asuntos Sociales, Isabel Cintado, ni tampoco el concejal de Economía y Hacienda, don Manuel Osorio, a los cuales me hubiera encantado presentarlo, pero que sé que están aquí hoy en alma y espíritu. Bien, por lo tanto, voy a presentar al resto de las personas y personalidades que nos acompañan, aparte de la presidenta Maica Pérez de Cova. Tenemos a Francisco Aguilar, que es el presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, y como vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, la princesa Beatriz de Orleán, Mónica Oz de Lepanto, Pilar León, y creo que ya ha llegado María, ha llegado María Olivo. Se le está esperando a María Olivo, que es en representación de Galerías Comerciales La Cañada, que como saben es uno de nuestros principales colaboradores y que es el principal patrocinador de la gala. También están por aquí The Office for Coworking Architects, que son los arquitectos de Alberto Arenaga, Julia Herrera y Carolina Rivera, la diseñadora de interior en Sara Foltz, y también nos acompaña la mente creativa e incansable, que es el manager de developer Lux Style Fashion, Aitor Gamíndez, que está por aquí pegando más vueltas que un... Bueno, y este que les habla, que soy Ignacio Elcubillo, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer y además gerente del Real Club de Gol Guadalmina. Bueno, vamos a presentar el motivo por el que estamos esta noche aquí, esta tarde, perdón, esta tarde aquí. Estamos aquí porque se va a celebrar el día 5 de agosto la gala, la 35 gala anual de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella. Por la noche, a las 8 de la tarde, empieza el cóctel en el jardín, en los jardines del Real Club de Gol Guadalmina. El Real Club de Gol Guadalmina, que sigue extendiendo sus instalaciones para poder hacer frente a las exigencias de esta convocatoria, que a la fecha de hoy ha superado los 520 comensales asistentes. Ya dos tenemos totalmente, prácticamente vendidas todas las mesas y en algunos casos estamos teniendo que ampliar mesas que eran de 10 a 12 para poder dar cabida a todos los amigos que se han volcado con la gala contra el cáncer, porque realmente ya se ha hecho mucho durante estos años atrás y estamos recogiendo los frutos. En esta gala nos acompañarán para hacer el evento muy agradable Jorge Hernán Baena, que está por aquí, al que no he nombrado, Jorge Hernán Baena, con una invitada, que no hace falta tampoco presentarla, ni a Jorge Hernán ni a ella, como es Nuria Fergó, que junto con los mariachis mexicanos internacionales amenizarán la velada dando pie o dando entrada a un artista que tiene un nombre reconocido por todos que es Pitingo, que volverá este año a hacer la presentación y de su nuevo proyecto que es Mestizo y Fronterizo. A continuación, cerrará la fiesta el DJ Ignace Chocolat, que ha sido cedido para nosotros esta noche gracias a la colaboración de Olivia Valer. Ignace actúa de DJ en la discoteca Olivia Valer y la verdad es que es un lujo tenerlo, le pondrá un toque de color y mucha animación. Eso es cuanto a lo que es la subasta, perdón, lo que es la gala. Con respecto a la subasta, que este año la presenta Michi Primo de Rivera y este que les habla, que vamos a hacer, yo me voy a tirar al ruedo en este sentido, vamos a subastar 12 artículos increíbles, absolutamente increíbles, por su importancia, por su calidad y por la gente que lo ha donado. El Hotel Las Dunas va a hacer un bono de más de 8.000 euros de tratamiento, helicópteros sanitarios para un vuelo con vistas panorámicas, Manolo Santana, Manolo Santana nos va a donar una raqueta con la que él prácticamente se puede decir que entrenó antes de ir a Wimbledon. Ana de Muriel va a dar una pulsera de oro y brillantes, la clínica de la doctora Páez, un tratamiento para quien le haga falta de cara y cuello, el pintor Juan López, un cuadro con motivos taurinos maravilloso, el Europa, un viaje para dos personas a Nueva York, y en Nueva York que te vas del avión y que haces, te vas al Metropolitan, te vas a un concierto con Plácido Domingo, un concierto VIP, que después de que terminan conciertos o entrada a Camerino y para pasar la noche en un hotel de, bueno, el señor Quique Sarasola, que tiene un hotel en Nueva York maravilloso. Ese premio es impresionante. San Eduardo Joyero, una pulsera de oro y brillante. José Tomás, ese capote que ves allí, que ha sido utilizado por el diestro de Galapagar, que ha sido, la verdad, un lujo que nos lo haya podido ofrecer y que se lo quedará pues aquel aficionado a los toros que realmente dé puje lo que esta prenda representa. Después tenemos MSC Crucero, que regala un crucero maravilloso, junto con dos billetes de avión para poderse desplazar hacia Barcelona, de donde sale el crucero por el Mediterráneo. Arturo, Arturo Fernández ha regalado una corbata, una corbata que tiene también su historia y sus tardes de gloria. Por ahí debe estar la corbata. Aquí está. La verdad es que es muy bonita y muy ponible. Pedro y Pierre Luis, un cuadro de emociones de la Dama de Noche, que esto está presentado por Lux Style. José Luis Puche, un cuadro de las vistas que quiero ver. Y Curro Leiton, un cuadro del Quijote, según el siglo XXI, que Curro Leiton es un artista de aquí local, que ha hecho unos murales maravillosos en Estepona. Bueno, pues eso es la subasta. No la quiero sobreempezar la subasta ahora, porque sé que os estoy viendo con caras de querer pujar ya por algo, pero no os preocuparos que el día 5 de agosto por la noche podréis pujar. Si no asistís podéis hablar con algunos amigos que te ayuden. Maica, échame una mano. Te vengo a echar una mano. Voy a decir solamente una cosa. Tenemos, creo que la rifa, con más colaboradores de España y una parte del mundo. Tenemos 800 regalos para la rifa de personas que han querido colaborar con nosotros. Entonces, son donaciones que creo que no hay una rifa con 800 premios. Y hay una rifa a la que no hay que comprar papeletas, que es la rifa de las señoras, que se le da este año... Es de Toñi Molina. Toñi Molina. El cofre de Comeji Molina tradicional de todos los años, pues ese cofre se ha hecho pequeño y por dentro se ha hecho enorme. Enorme, porque hay un anillo maravilloso. ¿Qué piedra es? Pues mira, yo creo que es un cabeuchón de rubí. Una ruborita. ¿Una? Una ruborita. Menos mal que tenemos joyeros. Nos hemos ruborizado. Pues este anillo está valorado por encima de los 15.000 euros. Bastante por encima de los 15.000 euros. Que viene a sustituir, de alguna manera, ese cofre que otros años se ha entregado con la entrada. Justo con la entrada. Todo el mundo participa. Ahí participa todo el mundo que ya ha venido a la cena de gala y ha contribuido con esos 300 euros que cuesta el cubierto. Bueno... Tenemos más cosas. A todas las señoras que participan se las va a regalar un bono para un tratamiento de belleza del doctor Peña y otro de láser. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, se me ha olvidado mencionar que en la gala va a estar amenizada por Jorge Hernán, Nuria, también por Pitingo, por supuesto, con el DJ, pero gracias a la colaboración de Cerveza Marbella, que va a hacer su presentación a nivel mundial en la gala, la Cerveza Marbella, ha colaborado y ha contribuido para traer una sorpresa, una sorpresa musical, una sorpresa que, bueno, que no la vamos a decir, pero yo voy a decir que es una voz prodigiosa y que sorprende a los que la escuchan y se tienen que frotar los ojos cuando al escuchar esa voz prodigiosa se produce una metamorfosis absolutamente impensable e incluso cuando estás escuchando a esa voz prodigiosa cantar te tienes que frotar los ojos porque no te puedes creer que esté ocurriendo lo que está ocurriendo y os preguntaréis que quién es esa voz prodigiosa pues tenéis que venir a la gala, tenéis que venir a la gala acompañarnos, los medios de comunicación os he dejado no para el final sino para el punto intermedio que es daros las gracias, sé que vais a venir todos a la gala que nos vais a acompañar, audiovisuales, prensa, redes sociales desde aquí, bueno, las gracias más grandes porque gracias a vosotros actuáis de altavoz para que la Asociación Española contra el Cáncer pueda seguir avanzando y bueno, vamos al tercer punto que es el menú porque si es una cena de gala te dejo a ti, te dejo a mí a ver, Iván, vente para acá, por favor ven para acá, vente para acá vente para acá no, no se escapa Iván no se escapa porque es una persona que mira la vida de cara y es una persona que este año lo va a hacer todavía con más ilusión porque además coincide con el aniversario del nacimiento de su hija el menú, elaborado por José Saborido aquí te lo tengo puesto porque tú no te hace falta porque lo llevan estudiando bueno, pues el menú consiste en una ensalada de bogavante con unos cítricos y aparte va también con un micromexcrum de ronda de aquí de la tierra, de nosotros después pasamos, vamos a tener un pescado y una carne el pescado va a ser una lubina salvaje sobre puré de anchoa de santoña con mermelada de tomate y cherry bañado en oro ¿vale? para darle un punto un punto de calidad, digamos y después vamos a pasar al jarrete de cordero cocinado a baja temperatura con gratén de patata y puré de lombarda aparte también después vamos a llevar el postre que es el postre de nuestro amigo Lepanto ¿vale? y va a ser una bombita de chocolate que nos sorprenderá eso, que te iba a decir yo que vas a decir lo que es la segunda sorpresa Lepanto, Pedro Pablo, siempre colaborador en CanSan nos ofrece una sorpresa culinaria para el postre todos los años y este año, bueno, pues sí, va a ser una bomba pero una bomba de las buenas el menú ha sido elaborado por José Saborido y sus colaboradores José Saborido es el chef de D'Antonela que D'Antonela es la empresa que colabora en la organización y que es la que principalmente soporta la cena de gala obviamente vamos a tener un cóctel donde vamos a tener degustar productos de otras empresas colaboradoras productos ibéricos, etc. y la verdad es que va a quedar muy bien pero vuelvo a repetir D'Antonela se lleva desde luego el peso junto con el maestro y el responsable que es Iván, José Saborido y todo su equipo Antonio Campuzano que está detrás de la sombra y no sale nunca y bueno, y todo esto ¿para qué? pues todo esto se hace para que se puedan dotar al nuevo local que nos ha dado el Ayuntamiento de Marbella en la Avenida del Mar número 5 ese local maravilloso que está ahora mismo en una fase de adaptación y ese local vamos a intentar que con los recursos que se van a generar por este evento poder ponerlo en marcha para ello contamos con el proyecto de Office for Co-Working de los arquitectos Alberto Aranega Julia Herrera y Carolina Rivera que están por aquí y la diseñadora Sara Folt que prestan sus servicios que serían incalculables el coste del que podrían representar de forma totalmente gratuita y voluntaria desde aquí una, vamos mis más sinceras gracias porque este proyecto del centro de día va a permitir que todas las personas que están afectadas de esta enfermedad del cáncer y sus familiares tengan un punto de referencia un sitio donde puedan ser atendidos durante todo el día y donde puedan en un momento determinado encontrar ese punto de apoyo que les hace falta no solamente de Marbella porque aquí todo lo que se hace en Marbella principalmente queda Marbella sino de toda la comarca no quiero decir todos los nombres y yo pediría aquí que se vengan todos los representantes porque yo soy el vicepresidente pero yo quisiera que vinieran para acá los representantes de la asociación Hablador Hablador, mira vente para acá que estamos llamando a los vicepresidentes vente para acá Mónica Ah, vicepresidente No, tú eres más tú eres el presidente Perdón, yo soy presidente Mónica, vente para acá Bueno, pues yo creo que cualquiera de vosotros puede hablar de la asociación muchísimo más que yo así que os dejo que a medida que vayáis queriendo vayáis interviniendo Mira, yo creo que el que nos debe de dar la expresión y representar a la asociación es el presidente provincial que es Francisco Aguilar entonces Francisco trabaja Bueno, yo lo único yo quiero resaltar una cosa esta gala que ahora mismo tiene un nivel mundial ya que está consiguiendo gracias a la labor de Mónica y el equipo de vicepresidentas maravillosas que tiene y vicepresidentes o dos tú eres dos ¿no? Pasa está consiguiendo que tenga una relevancia ya a nivel pasando de europeo incluso a mundial este año tiene un objetivo muy concreto un objetivo muy ambicioso además y es conseguir que Marbella tenga un centro de día en la prevención y en la lucha contra el cáncer que va a ser pionero a nivel mundial y sin apura europeo entre todos lo vamos a conseguir y tenemos que tener la colaboración de todos los marbellíes y de todos los malagueños para conseguir que este centro que con toda la ilusión el local no lo hace del ayuntamiento y toda la junta local de Marbella está luchando para ello sea un pionero a nivel nacional y europeo así que creo que es lo más importante de todo esto y esperamos bueno yo yo quisiera primero agradecer a toda la prensa soy una gran admiradora de todos vosotros y por favor que lo cubréis mucho somos considero que somos todos muy privilegiados en nuestra vida y que todos nosotros tenemos que ayudar a los demás con lo cual vosotros también nos tenéis que ayudar mucho Maika ha hecho un trabajo fantástico se habla ya en todo el mundo vuelvo de Londres ya se hablaba de la gala del cáncer de Marbella con lo cual enhorabuena a todo el equipo a todos a todos vosotros nunca lo podríamos hacer sin todos vosotros y sobre todo sobre todos los que me ayudáis todos empezando por mi familia siguiendo por Aitor por todos Sara que ha venido desde Barcelona para colaborarnos todos todo el mundo pone su granito de arena y creo que como ya hemos dado muchas gracias vamos a comer Don Francisco Aguilar presidente de la Asociación Española contra el CASE en Málaga ha venido también a dar este apoyo aquí en Marbella para esta gala que faltan muy poquitos días pero ya vemos que está todo muy bien atado ¿qué tal? buenos días bueno veis que después sale muy bonito pero todo muy complicado muy complejo muy difícil de realizar pero tenemos una magnífica ejecutadora que es Maica que es portento de la naturaleza una vitalidad impresionante y bueno y hace que todo se haga más fácil y que salga todo tan maravillosamente como sale bueno en Málaga tenéis también una gran asociación y bueno que nosotros arropamos a Marbella no os vayamos a confundir que después se me pelean los de las otras juntas locales no en Málaga le damos la importancia que tiene a Marbella Marbella no deja ser un foco internacional un foco importantísimo que es paradigma además esta gala ya es famosa en toda España gracias a la labor que están realizando y nos sentimos muy orgullosos de que sea perteneciente a nuestra junta provincial y de que esté así y ahora mismo ya está a nivel europeo o sea es que la cosa es que va como la espuma ahora tenemos el reto del nuevo local que hemos inaugurado ahora mismo todavía estamos pendientes de inaugurar en Marbella en el centro de Marbella sabes que vamos a hacer el centro de día que va a ser pionero en toda España y que va a conseguir que sea un referente también del tema que Marbella sea referente también del tema sanitario como es la prevención y la asistencia a los enfermos del cáncer muchísimas gracias gracias por atenderme y nos lo ha gustado hablamos con nosotros que cada año también lo vemos apoyando en todos los actos además que se hacen ahí está también y que bueno pues me gustaría también saludarlo en este día pues encantado de saludaros de teneros aquí el día de la comida de la prensa previa a la gala del cáncer a la 35º edición de la gala del cáncer y bueno pues no tengo palabras para agradecer a todos los medios y a vosotros en especial pues que cubráis siempre nuestra gala se habla mucho del centro que vais a tener próximamente y bueno que ya casi está pero que asistencia se va a dar mira el centro era un sueño y el sueño parece ser que se va a convertir en realidad gracias al ayuntamiento de Marbella que entendió nuestro proyecto en la asociación española contra el cáncer ahora en Madrid y Barcelona y quiere que sea bueno pues la tercera Marbella se están construyendo espacios abiertos que es atención integral al paciente con cáncer a su familia incluso a sus amigos desde el voluntariado desde profesionales de la asociación etcétera mira es que una persona cuando le diagnostican un cáncer pues está tan bien como estamos nosotros ahora mismo entonces al principio está todo el mundo con ella pero después se ve solo entonces esta persona puede vivir esto o solo si le apetece y en eso no va a tener ningún problema porque la sociedad ya se encarga de dejarlo solo o acompañado y eso es lo que nosotros queremos hacer acompañar a los pacientes en el día a día en sus mañanas en sus tardes que se encuentre solo porque su familia está trabajando lógicamente tienen que trabajar para subsistir y en eso se ¿cómo lo vamos a hacer? pues con muchísimos talleres con muchísimas ofertas desde meditación orientación médica orientación psicológica y muchas más cosas que se nos ocurren a nosotros y que ya están funcionando tanto en Madrid como en Barcelona muchísimas gracias y ya sabéis que podéis contar con nuestro medio lo sabemos muchísimas gracias hablamos con el señor Jorge Hernán Baena y bueno ahora mismo que acabo de entrevistar me decía es que ahí en Colombia es como Rafael de aquí pero es que aquí ya es conocido alguna vez cuando lo he entrevistado que también pues ha hecho esa nota musical y que nos ha encantado y ha abordado siempre esta rueda de prensa gracias muchas gracias es un placer para mí estar nuevamente aquí en Marbella y colaborando con esta noble causa la cuarta vez ya que vengo consecutiva no a cantar todas las veces bueno esta es la tercera vez que canto espero que no se aburran de lo que hago tal vez voy a hacer voy a interpretar algo del cancionero popular mexicano con el mariachi mexicano internacional y bueno nada una vez más a colaborar aquí con todos ¿cómo sería algún estribillito para hacer para poner broche de oro a esta presentación de la asociación que yo no te trascan si yo te doy el micro para ti y volver 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 a tus brazos otra vez llegaré hasta donde esté yo sé perder yo sé perder quiero volver volver es encantador muchísimas gracias felicidades ok vale hablamos con Iván Martínez que desde que se inauguró de Antonella la verdad es que todo el mundo habla de este lugar como un referente también más en la Costa del Sol como es la gala de la Sociedad Española contra el Cáncer ha dicho unas palabras también que han venido muy bien para recordarnos el menú para recordarnos todo lo que va a ver la gala además de todos los regalos también es un regalo por vuestra parte estar aquí sí la verdad es que nosotros colaboramos orgullosamente con esta causa y la verdad que llevamos ya muchos años con ellos y bueno nosotros aportamos nuestro granito de arena que se ve menos que los de los demás pero es también un trabajo el antes el durante y el después la verdad que que pasamos tres días para que todo salga bien para que todo esté preparado para que no haya ningún fallo y para que todo el mundo se vaya contento estamos prácticamente un poquito en la sombra pero bueno al final los que desarrollamos la comida y el catering somos de Antonella y estamos orgullosos de aportar nuestro granito de arena aparte también por si bueno digamos que somos una empresa muy grande y estamos digamos eso sí bueno que sois unos grandes profesionales porque venís de empresa ya de familia y algo tiene que haber claro que sí y bueno lo que nos ha hablado es lo que nos vaya a poner a la prensa hoy sí bueno hoy la verdad que vamos a poner todo de aquí de la tierra de Málaga vamos a poner un espetito de sardina vamos a poner un buen tomate malagueño con su ventresca y cebolleta vamos a poner unos vasitos de gazpacho vamos a hacer también después de termine vamos a tener arroz a banda y arroz negro con su marisquito ¿vale? y después de postre pues bueno ya veremos a ver lo que decide la gente si quiere una fruta o quiere un helado o quiere una tartita y esto va todo acompañado de nuestro vino de la casa va también con sangría y cervecita agua refresco bueno en fin ya la hamaca no para que nos echemos la siesta la hamaca bueno tenéis tenéis más de 200 hamacas y aparte de 200 hamacas tenemos más de 40 camas y la cama puede ir acompañada de nuestra botella de Moet Chandon también nosotros hacemos de todo enhorabuena felicidades a ustedes gracias a ustedes bueno por supuesto aunque la rueda de prensa acaba de tener lugar pero sí saludarla en persona y agradecer también que esta convocatoria a los medios que siempre lo abordáis y nos dais toda la información de primera mano y es de agradeceros a mí que nos convoquéis a nosotros muchas gracias por haber venido es el 35 gala yo lo sabéis Anabella ven mira Anabella hoy está representando que nos ha conseguido para la subasta un premio maravilloso es un crucero por el Mediterráneo con MSC Cruceros que es una compañía italiana y que de verdad que se han demostrado muy muy generoso bueno la causa se lo merece la presidenta bueno yo creo que más esfuerzo y más trabajo que hace es imposible y estoy muy orgullosa de haber podido conseguir este premio que saldrá a la subasta y que espero que recaudará muchísimo dinero para la gala del cáncer bueno voy a decirte lo que es el crucero el crucero es dos billetes de avión de Iberia bueno también como el barco salía de Barcelona entonces yo he pensado digo como vamos a hacer un paquete que luego la gente tenga que comprar el billete entonces Iberia ha sido generosa como compañía y me ha dado dos billetes desde Barcelona desde Madrid para Barcelona de donde salpa el barco el barco es MCC Maravilla ocho días siete noches en una suite MSC Yacht Club incluye toda la bueno todo lo mejor incluido en eso tratamiento VIP no voy a decir más pero una cosa más que hay el Cirque du Soleil y van a tener una cena con el Cirque du Soleil maravilloso enhorabuena por todo lo que habéis conseguido porque creéis que no sabes que pasa que la gala esta no es mía es de todos aquí colaboran todo el mundo todas mis amigas nos ayudan así que esto es como una gala de familia felicidades muchas gracias a vosotros bueno hablamos también con Pilar León también está Mónica de Lepanto y que bueno pues ha sido una rueda de prensa muy amena muy bonita y bueno también con la colaboración de todos pues sí por supuesto como todos los años con Mónica gran colaboradora de la asociación para mí un privilegio estar y apoyar la gala del cáncer y esta asociación tan importante que está que está haciendo tantas cosas y que ahora tiene el nuevo proyecto del centro de día así que súper contando es como cada año una gala con muchos más invitados con un récord en regalos 800 regalos yo creo que ninguna gala en España consigue esta cantidad de regalos que llega a tener la gala del cáncer así que muy ilusionados colaborando y bueno y ya en cuanto termine por la siguiente gala hay vinchas personas que vienen de fuera solamente porque vienen a la gala y a ganar su lucida a Marbella hay que recomendarles que vayan a Puerto Banús que está precioso y maravilloso como está el puerto por supuesto por supuesto yo creo que Marbella es Puerto Banús y bueno y nosotros por supuesto encantados de seguir colaborando y bueno y hacer que esa experiencia en Marbella todos los visitantes que vienen y toda esta gente que viene desde fuera para visitar para atender la gala que tengan una noche maravillosa que pasen por esta ciudad tan bonita que tenemos que vengan al puerto y que disfruten de toda la oferta de ocio que tenemos y nada disfrutar Marbella que es el verano y lo que toca bueno Mónica vuestra empresa la verdad es que soy su único haciendo los catering más maravilloso que existen soy una empresa realmente comprometida muchas gracias muchas gracias y bueno nosotros como sabes todos los años nos gusta mucho colaborar yo estoy dentro de la asociación con Pilar lo hago porque bueno como sabéis mi madre falleció de cáncer y es una buena causa también y bueno estoy muy orgullosa de que de todo lo que hemos logrado para el día 5 gracias a Maica y todo el apoyo de todas las personas muchas gracias enhorabuena por vuestra labor muchas gracias a vosotros bueno pues os presento una gran amiga mía Victoria la doctora Páez que tiene una gran clínica de estética y más que os explicará en Fuengirola ella ha donado un tratamiento de Ultherapy es un tratamiento de ultrasonidos que tiene un efecto lifting sin cirugía es el único tratamiento aprobado por la FDA con este motivo tiene un coste superior a 3.000 euros y es un honor para nuestra clínica bueno ofrecer y colaborar en una asociación como es la asociación contra el cáncer y hacerse que hay que estar guapa siempre siempre hay que estar guapa y sentirse bien muchas gracias hay tratamientos específicos para pacientes oncológicos tratamientos de estética muchísimas gracias habrá que visitar tu clínica habrá que visitarla eso creo yo gracias gracias